muy buenas worldrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con un gameplay esta vez va a ser mío de mis propias ranked es más de esto ocurrió en el stream de ayer y sobre todo os traigo esta partida donde me enfrenté a un gran jugador más concretamente a broken support os dejaré por ahí que además es creador de contenido en la descripción del vídeo su enlace al canal de youtube donde tiene pues pues un montón de gameplays un montón de cositas acerca de este rol así que os invito a que le echéis un vistazo si os interesa bien he deciros que estoy jugando a dc ya sé que hace tiempo os dije que estaba regalando la jungla la verdad es que la noticia del auto smite me ha quitado un poquito la ilusión a pesar de que es el rol que posiblemente más me guste de la posición de medio que es la que llevo jugando siempre la verdad que estoy muy aburrido y oye y ahora que viene el parche de los adc pues le he dicho voy a darle caña en adc siempre he sido mid y adc en lol vamos a darle un try y a ver si en este parche los adc por fin pueden tener su relevancia así que bueno estos días estoy jugando a dc a la espera del nuevo parche y además me tocó me tocó jugar contra broken support con una campeona que yo realmente pues no he jugado mucho que era vain la piqué precisamente por lo que teníamos enfrente un sen un nautilus un gragas y la verdad que oye digo voy a darle una oportunidad a la campeona en este game y además teníamos enfrente a broken support vamos a meternos de lleno con el gameplay vamos a ver qué podemos hacer por cierto yo estaba en dúo aquí con alba que es mi support aquí la tenemos con nami y la verdad que bueno la en teoría no deberíamos de sufrir bastante tenemos una caixa soraka delante si soraka juega bien es muy opresiva en línea sobre todo con los silencios con los pokeos esa es la gran diferencia no en una soraka que se limita a jugar nada más que detrás de una dc nada más que curando o una soraka que además de eso aún encima mete presión nosotros somos vain y nami la verdad que bueno pues bien ya sabéis que en el early game la verdad que no tiene mucho mucho que hacer y bueno pues intentar farmear pues lo más seguro posible no caer por detrás y de esta manera pues ir a la partida ya os digo que el gameplay que vais a ver de hecho vamos a repasar pues todo lo que yo hago mal todo lo que podía haber hecho mucho mejor el gameplay desde luego es muy muy bajito en cuanto al en cuanto a mi nivel no ya os digo es una campeona que apenas utilizo llevo dos días jugando a dc como tal a la espera del nuevo parche y ciertamente pues se nota claramente que no es uno de mis champs por ejemplo juego mucho mejor que otros campeones como son tipo kaiser caitlin en fin otro tipo de campeones pero bueno ya os digo estoy muy ansioso por la llegada del nuevo parche a ver qué es lo que nos trae y ya ves y por fin los adc no están un poquito en el meta de forma más interesante porque la verdad que da mucha pena no que un rol esté tan fastidiado bueno volviendo al gameplay aquí nos damos cuenta no como empiezan a jugar con presión vemos sobre todo como broken super empieza con estos pokeos no con estos estos desgastes no que tenemos la verdad que bastante fuertes y ya hemos de decir que obviamente bueno de hecho aquí tenéis el daño no que sufre en este caso mi support vemos que empieza a pokear muchísimo y ambos no nos meten mucha mucha presión esto realmente está mal jugado no por nuestra por nuestra parte hemos comido mucho mucho daño vemos como kaiser el momento que intentó acercarme pues intenta buscarle pues su primera habilidad vemos como soraka también es capaz no de fijaros de zonearme me está complicando mucho el hecho de poder intentar hacer las hits es una es algo que es muy muy complicado ya os digo que obviamente cuando juegas contra gente ya de nivel se nota claramente que se sufre bastante bien como vemos aquí de hecho ahora voy a ir una build una utilización totalmente normal vale con vain no tiene mucha mucha historia vemos como aquí wukong de hecho ha hecho un passing completo hay que recordar que tenemos en la línea de medio una kyle con lo cual no podemos o no debemos esperar nada de ella hasta dios sepa cuánto de más de hecho aquí vemos cómo se va a meter unos problemas un poco de manera regalada ahí está rotando el support en nuestro support y ahí yo me muevo la acción no en el momento que veo que se empieza a liar aquí la patata recordemos que tienen un sen va a aparecer aquí justo me va a pillar pues un hitbox un poquito extraño le tira la definitiva en este caso kyle quizá demasiado pronto yo estoy golpeando pues a los talles tal o aquellos que puedo vemos como me tira el ganchito está haciendo muchísimo daño y vemos cómo intentó hacer le meto el exas en el último momento a kaiser para intentar matarle ya cerrándonos sobre sobre ella pero finalmente fijaros cómo queda todo el mundo un toque de vida y que no consigo rascar ningún aquí bueno aquí un error gravísimo horroroso por mi parte y eso es una de las cosas que voy a empezar a recomendar si queréis jugar a dc ya sea porque viene el parche de los adc o ya sea porque es vuestro main role tenéis acostumbraros y es mi mejor consejo a que hagáis los targets con el botón con el tap de atacar vale es decir lo presionáis y arrastráis y elegís el target podéis hacerlo también con los portraits es decir con las con las caritas de los campeones si queréis yo lo tengo desactivado pero os recomiendo muy mucho porque es mucho más dinámico aquí fijaros yo estoy haciendo daño intentando no guardar siempre la distancia de seguridad para intentar pegar fijaros aquí estoy colocado estamos zoneando aquí tenemos a los elementos débiles yo estoy zoneando en el caso de que vengan por aquí buco está zoneando pero yo si en el caso de que alguien venga pues hacer el daño posible y estamos pegándole a estos a estos compañeros no aquí este gancho que en teoría para el mono pues me lo como yo me meten en silencio no puedo hacer absolutamente nada y ahora pues bueno empezamos yo sigo yendo hacia adelante no tengo la definitiva tiene lesados para intentar tener a caixa en blanco pero vemos cómo termina flaseando pero qué es lo que ocurre que yo ahora aquí como veis tengo el target fijado pero en quien soraka entonces eso me impide poder seguir dándole golpes veis a ser este es un error además en el propio stream lo digo digo esto es un error como se nota no que llevo mucho tiempo sin jugar a dc mucho la verdad hice una tentativa de reroll hace mucho tiempo a dc pero la verdad es que a los tres días lo dejé sinceramente ya os digo que mis roles preferidos son tanto mid como a dc son los que siempre he jugado por historia en league of legends me encantan me encanta el aspecto ese de carry ya he jugado muchísimo mido aquí en este en este juego en wild reef y la verdad que estoy un poquito cansado y muchas veces pues cuando juegas tanto un juego sobre todo creando contenido coacheando jugando analizando y muchas horas al día pues al final muchas veces necesitas ciertas motivaciones sobre todo cuando un rol no sufre demasiados cambios y ese es el caso de la posición de medio hay que reconocer que la posición de medio pues no ha recibido prácticamente cambios desde hace mucho mucho tiempo todos los cambios casi siempre van dirigidos pues a otros factores como la baron lane en la jungla aquí allá pero la mid lane la verdad que es un poco está un poquito olvidada y es un rol que está en el centro de todo puedes carrilear desde él desde luego pero siempre necesitas un poquito de ayuda del jungla necesitas trabajar conjuntamente con él y no sé me encuentro un poquito desmotivado con eso y ahora que viene el parche de los aeces he dicho oye pues vamos a darle cañita vamos a volver a darle caña y vamos a ver qué podemos hacer no bueno ya veremos qué es lo que ocurre también os digo una cosa si el parche de los aeces termina por dejar a los aeces en el mismo estado o es un cambio que no termina de suponer nada pues muy seguramente yo termine volviendo a la jungla porque ya os digo que es el rol que más me gusta actualmente y bueno lo del auto smite ya sabemos que no llega en el 4.2 veremos qué ocurre en el futuro llegará en algún momento seguramente pero bueno pues habrá que acostumbrarse o yo que sé bien de momento vamos a centrarnos a los aeces como veis estoy haciendo un poquito de contando un poquito de historieta porque aquí obviamente hay mucha fase de líneas ahora mismo no hay nada que hacer fijaros que está a punto de salir los objetivos neutrales y lo que sí que tenemos a nuestro favor es la parte de abajo de riven vale es decir fijaros la parte de abajo de riven que está haciendo un boquete amigo pero qué es lo que ocurre aquí pues que voy a pillar a nuestro querido amigo broken support acaba de fechequear en un seto dando esperando que no estaba ahí nadie teníamos un pinky no tenía ambición y cuando viene tras tras le doy un ataque giro lo estampo contra la pared y de esa manera pues tenemos una kill fácil también iba a venir supuestamente sen y de esta manera pues conseguimos la kill el gasto de la ulti de sen y listo yo lo que hago es hacer back aquí fijaros que yo ahora mismo no tengo ya nada que hacer en este lado están yéndose a la zona de yéndose a la zona de heraldo de hecho están peleando en el heraldo tanto riven como kyle mientras que mis support y wukong están haciéndose el dragón esto obviamente es algo es más de hecho llegaron a robarlo no sé si llegaron a robarlo finalmente o no porque sé que se desparramaron en la pelea de abajo mataron al sen y al gragas y finalmente quedó ahí bueno yo aquí estaba viendo un poquito la diferencia de oro fijaros como kaisa aún me saca oro a pesar de la kill que yo he sacado porque por toda la presión positiva que me han hecho aparte de las placas toda la presión que me han conseguido sacar no en la línea por los pokeos dificultando menos la hits y demás quiero que comprendes un poco lo gran importante que es aquí de hecho se hubieran esperado esta iniciación de google hubiera sido un poquito mejor aquí intentado pegarle unos unos traves a soraka pero bueno intentar debilitarla esto es lo que os digo ciertamente muchas veces nos empeñamos en que hay que matar hay que matar porque si no matas no consigues objetivo no no hay que volverse loco puedes jugar agresivo puedes jugar a esto a denegar farmeo puedes jugar meter presión y fijaros que yo incluso con una kill aún sigo por detrás en oro aproximadamente unos unos 200 300 de oro y eso es pues las placas las placas obviamente van relacionadas con la presión que tú puedes meter en línea y luego además obviamente pues lo que me deniegas a mí porque no puedo las que te a bien pierdo oro en este las que te o etcétera bien tiramos al sen en esta parte también que se encontraba hemos visto como no hemos forzado yo aquí estoy intentando farmear bueno pues lo de siempre no ellos tienen esa presión kaisa limpia excepcionalmente bien en el momento que mete un 1 o tiene el 1 potenciado ya la primera habilidad recordemos que kaisa en el siguiente parche pinta que va a estar muy pero muy fuerte riven en este game va a ser totalmente una locura aquí vemos cómo empieza la pelea nos metemos en un follón muy buena ulti de mi de mi support y ahora toca correr hacia atrás vemos como kaira en ningún momento tiene tiene presión aquí empezamos el combate wukong que le hace el focus a en este caso a soraka claro pero es que aquí está nautilus de repente yo estoy pegando que como veis aquí los tanques es muy bonito yo me quedo solo finalmente tanto mi support como nami perdón mi support como wukong han terminado muriendo y vemos como aquí empiezo a quitear termina sobreviviendo tengo el exhaust y tengo el flash la verdad hay muchos momentos en los que puedo utilizar el exhaust estoy más acostumbrado a utilizar ejercicios ofensivos como en el medio como prender ahora mismo y realmente el exhaust como es un hechizo más orientado a defensivo pues además concretamente en esta partida lo utilice muy poco no teniendo en cuenta que no hay un asesino claro que se me eche encima más allá de un panzazo gragas si vemos la jugada al completo esto es un desastre sobre todo porque fijaros ponen el heraldo en medio que aire no va a tener presión de todas formas en ningún momento y riven sigue aquí a lo suyo vale riven pensar que es un minero vale que está trabajando en su obra en su mina y va a darle que te dale vale pues en esta jugada aquí nos metemos en el follón porque realmente es el follón porque bueno fijaros cómo está en el medio están dándose en como gragas nosotros metemos aquí viene wukong somos tres en el mejor de los casos aquí aparecen autilus es un tres versus tres pero rápidamente nos podrían hacer pinza y matarnos esta jugada es mala vale esta jugada es mala pero bueno cosa de las ranquets y mala decisión vale hay que entender dónde nos podemos meter y dónde no aquí me clavan el exhaust yo me reposiciono vemos como wukong va a llegar ahora va a entrar con todo va a intentar hacer algo de daño yo ahora entero mi ultimate para intentar hacer el máximo daño posible pero claro es que esto es un autilus que fijaros como necesito como 728 millones de golpes hasta que hago algo aparece gragas por detrás ahora yo utilizo el uno para esquivar en la medida de lo que pueda su definitiva y que no me descoloque para matarme empiezo a quitear pegando 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 en la medida lo que puedo y me faltaba un golpe más lo puede haber matado si teniendo en cuenta que tengo flash y exhaust pero luego mi huida hubiera quedado muy debilitada porque si lo mato ya para escapar me va a costar más aquí vemos como gragas lo intenta y lo intenta y no me termina pillando pero qué es lo que ocurre pues que mira de esto river ha hecho un boquetón el tamaño del 15 es más de hecho casi tira torre bueno aquí tenemos además que nos tiene la torre de arriba por la presión yo aquí que estaba pues esto otro de los errores tengo que utilizar aquí flash es más aquí lo que vamos a ver matado error también grave mío aparte por hacer este bug nunca veis estos bugs hacerlo siempre la parte posterior de los de los o en el pasillito o cerca de alguna torre no los hagáis aquí porque aquí pueden tener visión y pasa esto no yo aquí si lo hubiera estampado con el 3 activo 2 le empiezo a pegar está caile pues a lo mejor le podemos haber hecho algo teniendo en cuenta que todavía mi daño no es el más óptimo pues no sé si lo hemos matado matado pero muy probablemente sí aquí vemos como caile se va quedando quieta no sé muy bien por qué y se termina muriendo bueno cosas de caile medio no jugáis caile vale mejor recomendación que os puedo hacer así que como veis yo también soy muy crítico con mis propios errores vale considero que la mejor forma de mejorar es esta es decir analiza los errores yo estoy jugando en stream obviamente estoy distraído por muchas cosas estoy pendiente del chat estoy pendiente de del gameplay y estoy pendiente de las alertas si alguien saluda si alguien no es excusa pero aún con todo pues yo estos games independientemente si yo me los veo pues veo mis errores para luego en el posterior trabajarlos y luego pues obviamente mi habilidad es la que es e intento hacer lo mejor posible creando contenido a la vez bien que tenemos más cositas más cositas vamos como me estoy haciendo final del ingenio obviamente tienen un tienen un gragas tienen el daño que va a hacer la propia la propia soraca aquí nuestro hueco se mete en un follón vemos como está la desengage por parte de nami es perfecta y listo este es el momento del arame medio vale esto es el momento de las ranked esto también que sepáis que esto es ahora mismo el o maestro pues nada este es el momento de las ranked en el que todo el mundo empieza a dar vueltas aquí vemos el gragas como está un poquito tinky winky se desposiciona y vemos como está broken support también un poquito ya empezamos a cazar aquí vemos como yo ni siquiera activado he activado ultimate no pensaba que esta reyecta fuera a acabar tan en esta pelea tan larga y tampoco era necesario utilizar mi definitiva porque en los errores que hemos capitalizado eran realmente errores de desposicionamiento muy grave vale en este caso vemos como mi equipo va a seguir puseando en el top el heraldo está esta app yo me vengo al heraldo para ganar algo de tiempo estaban teniendo de pusear de hecho no han terminado de pusear la wave tenían que haberla terminado de pusear y yo pues bueno me vengo aquí al heraldo y listo en este caso la build que voy a utilizar es la misma de hace ya mucho tiempo hay algunas pequeñas variaciones que se están viendo con navaja de asalto si navaja de asalto no yo estoy utilizando la de hoja del rey obviamente en este mapa me pedí vain y además por los picks que tenían pues obviamente empiezo con hoja del rey fui al final del ingenio por si acaso también a utilus y vape y luego iré a por un bailarín espectral y ya a partir de ahí puedes cambiar un poquito la build te vas a hacer hasta objetos hasta incluso tan que te vas a hacer estera que le puedes meter trinidad que es la opción más habitual ahora mismo las indemnizaciones de baile filo infinito si quieres ahí full yolete lo que sí que no lo hagáis pues es recordatorio letal o dominic no lo hagáis porque no necesitáis eso bueno aquí tenemos en este caso a broken support vemos como venía por el río un poquito extraña no no sé por qué viene por aquí este muchacho viene totalmente perdido es más yo me quedo si no creo me quedo clavado o me da un lagazo no estoy muy seguro a vale me quedo clavado por la por el silencio que tiras ahora acá así que bueno pues sin más venía por aquí descolocado y literalmente pues ha sido un pick up muy sencillito aquí hemos como ya os digo en este caso si tenemos que decir algo pues obviamente riven no ha sido la que ha hecho un desastre está jugándolo muy bien me parece que a la top 50 riven en este game al literalmente creado un boquete en esa línea esto es una de las cosas al menos digo mucho en los vídeos y habrá mucha gente que no lo crea pero cuando hay mucha diferencia de nivel entre un baron laner y otro creedme que si sabéis trasladar la ventaja al resto del mapa es brutal vale y es un carry muy fuerte esto os lo digo bueno aquí vemos como aparece el sen el sen que se mete en el seto obviamente yo estoy a ciegas pero bueno no nací ayer así que le pongo un war veo así que está haciendo back lo estampamos y patata aquí lo voy a haber esquivado pero bueno sinceramente en el momento que viene riven pues me preocupa poco y nada me tauntea si yo con el daño que tengo y demás pues ya obviamente tienes poquito que hacer bueno como digo por esto si queréis preguntar acerca de las runas las runas que llevo son compás letal y luego aparte pues depende podéis utilizar tanto brutal vale vaina está muy basada en los autoataques le puede sacar mucho partido o le podéis sacar vampirismo cosa que es una runa que se utiliza muchísimo en china y a mí particularmente también me gusta mucho bueno aquí de hecho fijaros como tenemos ya no rascando ya empieza a hacer una vaina ya un poquito más dañina ya empieza a meter mucho daño en las teamfights si no lo hemos puesto tampoco tenemos una una frontline muy fuerte lo único que lo que tenemos es el gu con que hace las iniciaciones y luego sobre todo el propio no la propia riven que va a aguantar y va a pegar pero por todo lo que va como veis aquí siempre ocurren estas cosas no los overstands donde no deben ocurrir a ella yo estaba viendo el minimapa yo me fui al centro para pusear porque ya estaba viendo no eso es algo que tenéis que identificar mucho no sobre todo siendo adc es que si os morís es un drama veo que mi riven está haciendo back está muy tocada veo que con esta es la parte de la jungla la parte de atrás pues qué sentido tiene bueno pues yo voy a terminar de pusear esta línea que se estampe yo sigo ganando oro aquí va a terminar de pusear pero es que que yo hubiera venido aquí hubiera sido nada es decir no hubiera servido de absolutamente nada vale además de eso cuentan con soraka y es muy complicado también si llega a soraka ese combate con curaciones y demás hacer absolutamente nada bien en este caso en concreto por ejemplo un corta curitas a mí me hubiera venido bien vale una llamada del verdugo haberlo sacado delante y de esta manera pues hubiéramos utilizado un poco el poder curativo de soraka o sea que también hubiera sido una buena idea pero bueno en este caso mi will iba a orientar también un poquito de supervivencia porque porque me he hecho este bailarín espectral ese escudo me he hecho la final del ingenio va a tener resistencia mágica aparte de un daño extra en los otros ataques ya sabéis daño mágico adicional etcétera bien como veis la partida es una partida más o menos relativamente cómoda a mí me gustó mucho vale lanear contra broken support me gustó mucho la presión que nos metió en la en la línea me gustó mucho enfrentarme no a ese tipo no de de enfrentamiento que al final así es como se aprende si es que al final es así como se consigue y al final pues de los errores es como uno termina mejorando esto de verdad os recomiendo que oye si queréis mejorar de verdad lo hagáis aquí tenemos este gragas no que bueno no tiene la mejor de sus partidas y aquí vais a ver a la vaina más hambrienta no bueno pues aquí le voy a seguir y atacando bien ahora va a venir aquí un momento grillo del día y un momento de creador de contenido no aquí empezamos a pegarnos vemos cómo estoy con la definitiva se posiciona broken support la estampa y digo bueno venga vamos a por ella vamos a por ella no no vamos a por ella me muero por ser una vaina a dc ataca de cerquita no hagáis eso vale es estúpido pero os lo digo no hagáis esa porquería porque no vale para absolutamente nada lo que pasa que bueno digo quiero matar lo quiero matar lo quiero matar lo pues al final me cae encima vale así que bueno con esa pide con ese pide gragas obviamente en este punto ya vaina con tres ítems es un monstruo total aquí vemos como estoy intentando elegir las botas las deje de hecho para muy tarde aquí voy a terminar con las mercuriales ya con estas kills no de tanto de nautilus como de soraka pues bueno conseguimos sacar los inhibidores vemos como aquí riven le tienen que clavar esa us pero es que es un auténtico monstruo de verdad hubo un comentario de algún chico me parece que en un no sé si fue en un short o fue en un vídeo dijo que riven no tiene la capacidad de carrelear en equipo no tanto que necesitaba de su equipo sinceramente yo no podría estar menos de acuerdo en esto es decir riven es un pick que puede carrelear y mucho y de hecho la baron lane por ejemplo en este caso hubiera por fin infinito por ir full yolo vale en esta partida iba muy fuerte iba bien bueno la partida estaba muy muy encauzada pues fui a por esto y con esto lo que os quiero decir es que como digo en la baron lane cuando sacáis ventaja con picks no me importa que sean camille jacks fioras bueno aquí de hecho fijaros aparece un autilus salvaje lo están por la pared vamos a por él pero bueno lastimosamente pues como veis es un poquito difícil me va a tirar aquí yo voy totalmente encenegado vemos como empieza a tirar cosas veo que mi equipo al final se estaba peleando por otro lado yo me quedo por aquí un poco guardando la distancia y bueno y termina cayendo también el gragas que el gragas ya os digo que fue un poquito peluche sexual entonces la baron lane es una línea muy desbalanceada pero tiene que tiene que haber mucha diferencia de nivel vale hablo de diferencia de nivel entre los jugadores imaginaos que jugáis sois un main irelia por ejemplo y jugáis contra alguien que a lo mejor pues no tiene experiencia en la línea es auto afiliado o sencillamente pues el campeón que está jugando pues no tiene tanto control como vosotros con él con él ahí se capitaliza mucho es muy fácil dejar por detrás en oro con una pequeña ventaja a alguien y luego vosotros tenéis que saber trasladar vuestra ventaja al resto del mapa si te das cuenta aquí riven ha hecho un boquetón se ha puesto súper gordo y ahora realmente está por aquí dando vueltas en las teamfights y es una amenaza constante las teamfights luego se tienen que preocupar de también de mi daño yo estoy intentando me colocar siempre lo mejor posible a pesar de que cometo muchos errores micromecánicos porque la verdad que es lo que hay y con todo yo creo que nadie se preocupa es de kyle porque como kyle ahí sí que no escalando bueno aquí estamos con el dragón vemos cómo va a empezar aquí la pelea ahora sí que sí obviamente activo mi definitiva y me estoy guardando la condena por si acaso alguien se pega o quiere pegarse enfrente vemos como hace mucho daño este gancho que me pilla que es muy bueno muy buen gancho ya salta kaisa y vemos como al final pues me van a hacer focus tanto el sen como la propia kaisa aquí lo juega muy bien pero obviamente le va a terminar costando la vida porque tanto riven como kyle que al final se termina llevando una triple bienvenidos al minuto 16 y con esto pues deberían de terminar ya la partida qué es lo que yo hice aquí mal me expuse mucho ciertamente se puede jugar más cobardica esta vaina y lo pasa que yo estaba pues muy arriba esta ola de nami es sencillamente excepcional da a todos yo estoy pegando de una instancia de seguridad pero el momento que yo doy este pasito lateral a la derecha y ya me empiezo a recolocar aquí para pegar ya la cagué este gancho de nautilus me da completamente yo flash hacia atrás pero aquí viene el movimiento de kaisa hacia la parte lateral hacia la backlane y aquí ya se me echan encima intento quitear pero ya no puedo más tiro el exhaust es verdad que le cae al sen aunque hubiera caído a kaisa había terminado muriendo igualmente y finalmente pues terminan con mi vida bueno como veis obviamente mi nivel como adc ahora mismo es bastante bajo es la realidad a mí me gusta no me gusta empezar no voy a empezar a jugar adc cuando me hacen el reset en esmeralda y así voy practicando no 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 si estoy en maestro pues empiezo de maestro a partirme la cara con los mejores que estén en esta franja de elo y poquito a poquito pues ir mejorando en el rol ya os digo que mi idea en el futuro es esta vale es verdad que estoy muy cansado del rol de mid voy a jugar adc sobre todo ahora que llega el nuevo parche si el parche de los adc es es interesante y deja está este carril como una opción viable realmente pues para poder cargalear games para poder tener un impacto real no como hasta ahora que te mueres una dos veces y ya eres el peluche sexual de todo el mundo pues si se queda en un estado interesante seguiré jugando este rol así que os invito a todos a seguirme para para verlo y en el caso de que sea un parche que termine siendo pues irrelevante o que deje en el mismo estado más o menos a los adc es lo que será es que me vaya a jungla de todas formas como veis voy cambiando de rol también para mantener la motivación y sobre todo para traer los contenidos todos los días diferente también un poquito para que tengáis pero bueno mi especie especialización quiero que sea en los adc es y sobre todo en este parche que promete bastante y si no pues regresaremos a la jungla donde todo el mundo pues nos insultará y nos divertiremos con ello así que chicos y chicas por eso os ha gustado mucho esta partida al enfrentarnos también a broken support la verdad que es un auténtico honor os dejaré por ahí su canalito como os he dicho espero os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima